Confirmado Este domingo 16 de agosto En el mes de todas las rosas Restomar Cielo Azul presenta El mejor fiestor Pero cuando creía que Con la orquesta más reclamada y esperada El estelar Con la verdadera orquesta del momento Zunt del Puerto Encontraré un amor que si me quiera Traicionero Si Orquesta Zunt del Puerto Con sus éxitos arrolladores De chimbote para todo el Perú Zunt del Puerto Con su delantera de lujo Tú me la tiraste muy machito Ven, baila y goza Con el sonido más potente Seguridad total Haz el mejor DJ Que está de moda Espalmando solo éxitos Este domingo 16 16 de agosto Desde la una de la tarde Ven, diviértete en el mejor local Restomar Cielo Azul Cuadra 11 de Avenida Pardo No te lo puedes perder No te lo puedes perder ¡Suscríbete al canal!